qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de natural kratos hoy vamos a hablar de un suplemento que llevo usando durante mucho tiempo y en este caso es el ácido graso omega 3 vale al final este suplemento me parece indispensable sobre todo si no consumes pescados azules vale ya sea por ejemplo el salmo la sardina el chicharro es muy importante bueno porque es un ácido graso insaturado presente sobre todo lo que he dicho en este tipo de pescados y yo personalmente como no consumo nada o prácticamente nada de estos pescados que deberían los recomendables sería consumir dos tres veces por semana pues me suplemento con estos ácidos grasos vale que son esenciales porque es importante el ácido graso omega 3 pues porque interviene en muchos procesos del organismo vale ya sea metabólicos por ejemplo a nivel del colesterol bueno es bastante importante también a nivel cardiovascular pues tiene un efecto protector tiene un efecto también un efecto antiinflamatorio en el cuerpo por lo que es muy importante el ácido graso omega 3 está compuesto por dos partes vale estaría el ala y el epa entonces bueno el ala está presente principalmente en fuentes vegetales de grasas y el epa está en los pescados azules por lo que cuando vayamos a comprar un ácido graso omega 3 debería ser importante mirar la cantidad que tiene de epa y de dha entonces lo que nos interesa es que el el epa el ácido eicos apaintate noico que vaya nombre vaya tela de nombre el epa más fácil sea bastante alto vale en la cápsula es decir este por ejemplo de tiene 350 por cápsula de epa y 250 de dha si tiene mucho dha y poco epa no nos conviene ya que esas el dha es más fácil de conseguir como hemos dicho a través de grasas vegetales y lo difícil es conseguir el epa entonces importante a la hora de suplemento omega 3 que tenga epa bastante alto comparado con el dha vale o por lo menos que sea similar la cantidad de concentración de uno y otro dos bueno como he dicho a nivel de salud el ácido graso 8 en cial omega 3 es súper importante a nivel de salud cardiovascular vale se han visto en numerosos estudios a nivel de salud se ha visto que es muy importante a nivel de defecto protector en el sistema circulatorio vale pues a nivel de infartos problemas cardiovasculares etc tiene un efecto protector por lo que es importante para tomarlo también se ha visto como he dicho antes involucrado en los en los efectos inflamatorios del cuerpo es decir tiene un efecto antiinflamatorio porque esto es importante sobre todo si entrenas porque al final el hecho de entrenar provoca un estado inflamatorio en el cuerpo final entrenar la rotura de fibras musculares es un proceso inflamatorio vale entonces el hecho de suplementarse con ácido omega 3 de ácido graso omega 3 va a hacer que esa inflamación sea menor y esto nos ayude a también a recuperarnos más digamos más rápidamente que si no lo tomásemos ese un efecto maravilloso vas a notarlo un montón no yo la verdad que no noto gran diferencia cuando lo tomo o no lo tomo pero sé que es un vamos un indispensable si no comes pescado azul por lo que yo por la primera razón por la que lo tomo es por eso porque a nivel de sistema circulatorio considero que es importante a nivel de salud y lo tomo para protegerme de ese aspecto no tanto por el hecho de que sea antiinflamatorio y vaya a disminuir la inflamación en el cuerpo porque lo que he dicho no he notado una gran diferencia entre uno y tomarlo y no tomarlo y sentirme más inflamado o menos inflamado o que se recuperarme más rápido no he notado una gran diferencia yo creo que al final el tema de la recuperación es mucho más importante el sueño y el descanso y la dieta que el hecho de tomar un ácido omega 3 o no tomarlo así que es lo que he dicho más importante a nivel de salud cardio cardíaca o circulatoria que el hecho de que sea antiinflamatoria luego por ejemplo algunos suplementos en vez de ser de omega 3 únicamente pues son omega 3 6 y 9 esos no los veo tan interesantes porque si ya tienes bastantes grasas o tienes una cantidad de grasas normal en tu dieta la gran parte de ellas van a ser omega 6 y omega 9 entonces no vas a necesitar ese extra de omega 6 y omega 9 en cambio sí que vas a necesitar omega 3 por lo que te considero que es más sensato más inteligente comprar directamente un omega 3 y no aunque sea un poco más caro que el omega 3 6 y 9 pero vamos va a ser más eficiente a la hora de tomarlo que el hecho de tomarlo con los otros dos ácidos grasos ya que esos los vas a tener más cubiertos en tu dieta seguramente así que bueno es un poco eso lo que quería contar un suplemento que bueno no veo indispensable si tienes una dieta en la que introduzcas pescados azules pero que bueno es una manera de asegurarte que el aporte de omega 3 durante tu semana va a ser adecuado es tomar un par de cápsulas en una ingesta durante el día durante una ingesta importante también y que tenga algo de grasas en gesta para que bueno la absorción sea mejor porque solamente sean componentes liposolubles por lo que sería más inteligente comerlo en un desayuno donde hay algo de grasas del huevo lo que sea y así la absorción será mejor así que nada espero que os haya gustado este pequeño vídeo que es bueno un pequeño resumen de este suplemento que me parece bueno no me parece de primera necesidad no creo que sea de los más importantes pero sí que a nivel de salud considero que si no comes una dieta rica en pescados azules es bastante interesante así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos gente un saludo muy fuerte